Caminar cada día puede brindar una gran cantidad de beneficios para tu salud y puede contar dentro de la recomendación que da la Organización Mundial de la Salud de hacer un mínimo de 150 minutos de actividad aeróbica a la semana. Caminar normalmente puede ayudarle a mantener un peso saludable. Hacerlo hacia atrás puede ser aún más efectivo. Hay que tener en cuenta que el cambio de dirección de sus pasos demanda más atención, un desafío para su cerebro. Además, también es benéfico para mejorar el equilibrio y evitar enfermedades neuronales degenerativas. Cuando se camina hacia atrás, el cerebro tarda más en procesar las demandas adicionales de coordinar sus sistemas. Sin embargo, este mayor nivel de desafío trae consigo más beneficios para la salud. Al caminar hacia atrás da pasos más cortos y más frecuentes, lo que mejora la resistencia de los músculos de la parte inferior de las piernas y reduce la carga sobre las articulaciones. Los cinco beneficios de caminar hacia atrás. Alivia el dolor. Mantiene un peso saludable. Previene las lesiones. Mejora la estabilidad y el equilibrio. Obtiene una mayor resistencia muscular. Obtiene una지abilidad.